Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. Actualizada tu currículum vitae, Inegi lanza plazas con un sueldo de hasta 40 mil pesos mensuales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, lanzó nuevas oportunidades de trabajo con salarios, la verdad bastante buenos, que superan hasta los 40 mil pesos mensuales a través de su portal oficial que a continuación te lo voy a presentar. Y se hicieron públicas las plazas en concurso. ¿Pero qué plazas ofrece el Inegi? Básicamente son de servicio profesional de carrera. El Inegi busca personal para diferentes áreas como lo son, departamento de apoyo para la integración de la documentación, enlace de coordinación de proyecto, subdirección para el desarrollo de la normatividad de coordinación, enlace supervisor, departamento de metodologías para la transversación de la perspectiva de género. Esto en Aguascalientes, Ciudad de México y más estados favorecidos. Las plazas quebró el Inegi para todos aquellos que cumplan con estos requisitos se distribuyen en varios estados del territorio mexicano, como lo son Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Sonora, Jalisco y Colima. Los salarios ofrecidos en los detalles que se otorga al Inegi sobre las vacantes ofertadas, además de las funciones a realizar, así como preparación, experiencia y todo esto, los sueldos varían dependiendo de la plaza. Por ejemplo, el de la Subdirección para el Desarrollo de la Normatividad de Coordinación ofrece una remuneración mensual bruta de $41,100 pesos, mientras que la vacante del Departamento de Metodología para la Transversación de la Perspectiva de Género ofrece $29,812 pesos para remuneración mensual. Te puedes postular en línea todo aquel candidato que desee postularse y saber los requisitos para entrar a estos puestos para formar en las filas del Inegi. Deberá hacerlo a través del servicio profesional de carrera, en donde se podrá registrar con su currículum vitae para la participación de una forma, la verdad, bastante sencilla. Para ello, se solicita que el aspirante registre en el sistema el correo electrónico, contraseña para ingresar a la plataforma del Inegi, el nombre completo, la CUR y la RFC. Basta con ingresar a la página del Inegi y aquí vas a encontrar lo que son las vacantes y las fechas son del 29 de octubre al 8 de noviembre. Todavía están a tiempo para mandar esta documentación. El periodo de evaluación curricular será el 9 de noviembre al 22 de noviembre y el periodo de evaluación de conocimientos será el 23 de noviembre al 7 de marzo y el de entrevistas del 8 de marzo al 29 de abril. La verdad es que vale la pena que entres a la página del Inegi. Basta con que pongas en tu buscador Inegi y el primero que te sale ese es para que veas si cumples con los requisitos, si tienes las capacidades, si tienes la carrera adecuada, porque muchas veces los puestos se escuchan bastante pues extraños o que no entiendes muy bien cómo se desarrolla y aquí en la página te deja, te da prácticamente lo que vas a desarrollar, lo que vas a hacer y muchas veces ni siquiera son, requieres de licenciatura, maestría, etcétera, sino de conocimientos técnicos. Amigos, no olviden suscribirse a este canal, aquí damos todas las noticias y nos vemos.